Tangente 52 Actualmente, nuestra sociedad se ha condicionado a la gratificación inmediata, generando la necesidad de combinar conveniencia con calidad, una nueva tendencia en los consumidores cada vez más exigentes. Es por ello que una buena construcción no sólo debe responder a las necesidades de sus usuarios, la ciudad y presupuestos, sino también a las necesidades espirituales y artísticas de las personas. Es así como nace Tangente 52, el primer desarrollo de usos mixtos en San Luis Potosí, diseñado por la distinguida firma de arquitectos Legorreta más Días de Sandy, expertos en crear espacios amigables inspirados en los valores humanos. Tangente 52 es un cruce de múltiples experiencias, que cuenta con oficinas, departamentos habitacionales, hotel City Express Plus y área comercial estratégica con un convenience hub y gastro hub, con la mejor oferta de alimentos y bebidas en la ciudad. Ubicado entre hoteles, centros comerciales, universidades, hospitales y áreas residenciales, en el corazón de lo que será uno de los distritos financieros más potentes del centro del país. Contando con 9.000 metros cuadrados de oficina, 139 llaves en el hotel y 32 departamentos y un penthouse. El conjunto está conformado por tres áreas, Tangente comercial, tangente corporativo y tangente residencial, que ofrecen los mejores beneficios y amenidades, priorizando la comida saludable, el interés en la personalización, necesidad de rapidez y eficacia en el servicio del día a día. Tangente comercial. Convenience Hub. Es un espacio para satisfacer ocasiones de consumo de conveniencia, facilitar la vida de los residentes y visitantes. Es el complemento perfecto a sus actividades al contar con gimnasio, café, tienda de conveniencia y restaurante de tres turnos. Gastro Hub. Una variedad de restaurantes que crean la atmósfera ideal para una comida de negocios, una tarde con amigos o una celebración especial. Tangente corporativo. Distribuido en ocho niveles de oficinas. La primera etapa consta de dos edificios y en 2020 se llevará a cabo la segunda etapa del proyecto, un tercer edificio conectado por un puente al edificio central con siete niveles de oficinas. Tangente residencial. 33 departamentos distribuidos en seis niveles con alberca, gimnasio y salón de usos múltiples con terraza. Además, cuentan con los servicios del Hotel City Express Plus como mantenimiento general, limpieza y servicio de alimentos directos a tu departamento. La firma Legorreta, más días de Sandy, representa la pasión por crear una arquitectura que contribuye a lograr un mundo mejor. Aprendiendo a resolver problemas de manera espontánea y con soluciones creativas. Por ello, nos comprometemos a optimizar el uso de la explanada usada como estacionamiento exterior, colocando orden en la distribución de los cajones, así como mejorar la infraestructura de las calles aledañas a Tangente 52, el espacio premium para descansar. Trabajar, hospedarse, comer delicioso o vivir ahí.